¡Suscríbete al canal! Corretamos que queda solo el Akai haciéndole toda la defensa al Gusion para que se lleve al Hipercarry del equipo de Fantasy y lo manda a Mimir. Doble asesinato, Tortuga al Gusion para ver quién se la lleva. Queda bastante tocada, Paquito que ya empieza a hacer bastante daño, explosivo, lo deja noqueado, lo manda a dormir. Bien por ahí del Paquito, se quieren llevar una kill más a Kai que queda totalmente desprotegida. Asesinato doble de parte de Paquito, imparable para Gusion, Tortuga también para el equipo y se viene con todo Takori por ahí. Y se quiere que revisa tus armustos. Y hablando de Arrust, se viene por ahí el ATF, se van con todo de la calle nuevamente pegándolos a todos contra la pared, Iritel haciendo el daño, disparando por ahí. Le quieren dar con todo el pop o la pupa que la muerde, pero se la va a salvar todavía, mira el daño que logra cocinar a la Iritel. Y ahora se viene a Gusion a llevarse la doble kill, cuidado con la tercera por ahí, va a lanzar la daga a Iritel que parpadea y la asesina. Llegó el lore, ahora empiezan los madrazos, Tobi. Ahora empiezan por ahí, ya se llevan la torre, la torre de Emil, casi se llevan una kill y empieza el lore no mejorada, pero que está aguantando bastante. Al parecer se viene con todo, Paquito que lanza izquierda, derecha, se llevan una kill, se quieren llevar la kill de Kai con esa skin hermosa. Ahora se va todo al nexo, todo al nexo, todo al nexo, todo al nexo, todo al nexo. Y esto es... Y todos van hacia bot, excepto Bo que está dando oposición. Yo ahora sé que totalmente solo a la Iritel, pero llega este a tiempo, o no, 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 porque se la van a llevar, pero también la Iritel mata por ahí a lo que es el clavo. O sea, ADC por ADC se viene, estás curando con todo a Varasult y de parte de lo que se la cae en mente por ahí, bajo torre a la pobre Valentina que se la lleva a la Lunax. Y este es Kill, poniendo bastante a Lori Vittel que está muy lejos de la TF, si se logra pasar algo por ahí, logra matar a la Valentina, una kill bastante importante porque ahora la dejan sin una ulti de Farani que puede aportar por ahí. Ahora sí se viene con todo el equipo de Fantasy a querer buscar la kill, pero el Barak se lleva directamente a lo que es la regeneración que logra causar por ahí el este finalizado de parte de lo que es la Iritel, que ya tiene bastante daño y se ha logrado apoderar del campo de batalla. Pero se la lleva el Paquito, que se lleva, es aquí y el este es que le pega con todo. Están cambiando en el Paco, alguien ayuda al Paco. Y el Paco tiene que correr, corre Paco, corre, pero lo lograron atrapar, ahora sí se viene, asesinato de parte del Balmo, ahora sí la ulti de parte del Farani, tiene bastante aguante la torre que está haciendo mucho daño, pero Valentina aquí usa también la ulti del Farani para poder salvarle aquí, pero así se viene con todo el Akai que logra atrapar al Balmo, que ahora sí le van a dar hasta con el zapato, le pegan por ahí. Y le lanza la retrib para ralentizar lo finalizado de parte del alumno, tiene que comenzar a retroceder el equipo de Takobi por ahí que queda bastante expuesto el ADC y al parecer lo van a finalizar por ahí, se lo van a comer Valentina haciendo. Entonces que todos están esperando que ingresen, se jalan al Estés, se lo podrán llevar, anda con todo ulti de parte del Faramis, ingresan con todo que Claudio tiene que vaciar, llega el Paquito para meter sus golpecitos. Y se lo pueden llevar al Estés, pero no, se llevan abajo a la Luna, se llevan también obviamente a la tiradora, se llevan al Hipercar, se llevan al Paquito y solo queda para mí. Qué buena ulti de parte de lo que es el Barak, se atrapa por ahí a uno de los compañeros, los hace chocar juntos, lo deja totalmente saciado, se salva el Estés y la Iritel lo acompaña a hacer totalmente el daño. Al parecer Takobi quiere ir con todo por la partida, aprovechando los minos que tienen, van todo el Nexo, todo el Nexo, todo el Nexo, Iritel haciendo lo suyo con su tirador, los ganchos por ahí, victoria definitiva. Problemas en lo que es en la Tierra del Amanecer, empieza Sian por ahí a dar un poco más de misión, empieza Easy, pónale acá y a robarse de repente a la lechuguita, lo quieren invadir por completo, ataca con todo el equipo de Wario, se quiere llevar la primera kill y se queda totalmente solo. Y vemos la tercera tortuga, se la logra llevar nuevamente lo que es el equipo de Wario, queda bastante tocado la Esmeralda, se viene con todo el Tyler, que ahora se atrapa con todo, buena ulti, Esmeralda que contraataca y se lleva una kill, Valentina la manda directamente a mi Mir, dobla asesinato. Se encuentran los dos en la línea de Mir, logra atrapar por ahí ya la Kai, ulti de parte de la I, donde está el DJ que no lo vea con ulti y se lo logra llevar, bien jugado de parte de Klein, ahora se viene por ahí el Balbo, que se lleva una racha de asesinatos, mega asesinatos. De parte de Kray, que va directamente por el ADC porque sabe que Cell es el único que le puede aportar daño al equipo en este momento, se viene con todo el Dairo que se quiere llevar por ahí al pandito, pero no lo logra alcanzar, queda totalmente expuesto y Esmeralda se lleva una kill bastante importante. Kanzune, por qué Tigreal, si me dicen porque quise, se va a matar. Porque de repente cae a Mir, la respuesta y se la mueve a matar, está muy expuesta y está muy sola, ya 4 vs 5. Algo en un mal momento porque por ahí ya queda el Lord lo que es mejorado que acaban de hacer, se va nuevamente tocado lo que es el Balbo, se viene por ahí el Akai queriendo hacer lo suyo, pero ya no les alcanza el daño para poder hacer algo en la partida. Se logran matar por ahí a lo que es el Akai y al Tyra lo mandan. Va a ser el final de la partida, Airo que quiere llevarse por ahí a la ARF, la logra impactar, viene el Lord mejorado por la línea de bot, ya por ahí el clean tiene daño, pero no le va a alcanzar al parecer para defender la partida o puede ser que si se viene el equipo, todo anexo, todo anexo, todo anexo, todo anexo, todo anexo de parte del pop porque se lleva una kill y esto es Gigi. Se va a defender el área. Sí, exactamente, vemos por ahí, ulti de parte de la ARF y se la logra llevar el Paquito, la manda directamente al Lord y la toca por ahí y empiezan a darle bastante problema. Uy, el Paquito a dormir, déjame decirte que también se quieren llevar a la Matilda, perdón, también se quieren llevar a Mazda y se llevan a Mazda, le dicen, ¿sabes qué? Tú te llevas ahí, Paquito. Carri, cómo se ingresa ese Paco y cuánta vida le bajó de un golpe, le bajó dos vidas. Bueno, se fue obviamente Tabu de nuevo, hace la misma estrategia de Morina Torre para llevarse la misma, sin embargo el link ingresa con todo contra Reyes, lo defiende, lo defiende, lo defiende, lo defiende, pero lo mandan a dormir. Hiper Carri por tiradora, no sé si es justo, inician el Lord los chicos de Kitsune, mientras que obviamente la Matilda sale a ver qué tal y se la llevan al toque. Juli le dice, vamos a emparejar eso, ¿ves? Ulti de parte de la AI, vamos a ver qué se lleva a llevar lo que es el Lord, al parecer se lo va a llevar el link o se lo lleva el equipo. Melisa se logra asegurar un Lord, pero la ADC se logra llevar al Julen, por ahí lo manda a Mirling, ahora haciendo lo suyo, Esmeralda que ahora sí logra entrar adelante, pero al parecer entra muy tarde. Carri que se lleva a la Melisa, ADC lo manda a los brazos de Morfeo, mientras Esmeralda también quiere hacer lo suyo, la Kai que le baila por ahí, le sigue haciendo los pasos de Shakira. Y se logra escapar entre muros, bien jugado de todo, vienen por el Lord mejorado el equipo de Warriors, que lo quiere asegurar, empiezan a complicarle la partida al equipo de Kitsune, que quiere entrar con todo el Paquito. Se logra llevar la kill, se manda a la calle a Mimir y vamos a ver quién se lleva el Lord, buen jugador de parte de lo que es el Paco. Ahora sí se viene el equipo de Warriors, a quien venga, Esmeralda se lleva la kill. Qué buena jugada de parte del equipo de Kitsune, se llevan una kill más la Melisa que la mandan a los brazos de Morfeo, le ponen la almohada y el link también. Lo mandan con todo a su casita, asesinato doble de parte de la ADC y al parecer esto va a ser la victoria definitiva para el equipo de Kitsune. Ahora se van todos al medio aprovechando los pocos minions que les quedan, quieren derribar por ahí la torre inhibidora. Ellos no van a esperar al Lord, se van a ir directamente a lo que es la torre tanquea por ahí el equipo para poder ir y hacer todo el nexo, todo el nexo. Y Gigi, 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 a favor de los chicos. Hacer el combo, simplemente quiso robarle la voltilla y si no sabe jugar con esa voltilla y de repente ya luego hablamos de eso porque queda bastante tocado la pulada porque se lo quiere llevar. Valentina que comete una kill mientras que sale el Lord no mejora, buena voltilla de parte de Vexana que lo atrapa a todo. Ahora sí vemos quien logra impactar a Lolita con SSC sobre los integrantes del equipo de Warriors, asesinato de parte de lo que es la Vexana. Y el Kling ya haciendo lo suyo, manda a la Valentina en su casa, Vexana que se muere también. Con su propia ulti. Con su propia ulti por ahí, se están peleando ambos equipos de repente por el Lord. Cuidado, 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 ¿quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Y el Balmón decide llevárselo con esa última habilidad que le va a jugar a la defensiva y el equipo de Kitsune aprovechando la oportunidad y la ventaja que tiene a esta hora para poder buscar una kill van directamente por Valentina que queda totalmente expuesta. No sé a quién lanza la ulti Lolita, pero lo van a encantar sobre lo que es el Popo de la Kupa que lo victor de Kitsune por ahí. Se queda el Vexana que le queda un poco más tocado de parte de la Vexana que está aportando bastante para el equipo que está muy, muy, muy tocado. Cuidado que por ahí el Apulapu se quiere llevar a la DC, le logra complicar la partida. El Urano que controla clave y el Lord que se lo alcanza a llevar el equipo de Warrior Barra lo asegura, se logra comer por ahí un objetivo más. El Balmón que queda bastante tocado, el equipo que empieza a rodar, empieza a rodar, se lleva una kill antes de morir o antes de salvarse porque se logra salvar doble kill de parte del Barra's Lord. Y vamos a ver quién se logra alcanzar a llevar este Lord que puede definir la partida. Y cuidado que por ahí se sobrestiende un poco el Apulapu y lo logran eliminar. Buen daño de parte de lo que es el Popo de la Kupa. Ahora se viene Vexana queriendo hacer el daño sobre lo que es el ADC. Queda bastante tocado, tiene que empezar a recorrer el equipo. Se van todos atacando el Urano que logra parpadear y se le logra escapar en la cara. Queda bien por ahí la Rubi que se sobrestiende queriendo defender al Urano y le cuesta totalmente la vida al equipo de Kitsune queriendo asegurar el Lord ulti de parte de lo que es la Valentina. Le roba por ahí la ulti a la Vexana que se va bastante tocado y el Urano que se quiere llevar un kilo bastante importante. Casi un dios para lo que es el Kling que ya tiene. Está full de Will por ahí. Vemos que el Lord mantiene congelar y por eso se puede que se logra salvar. Queda bastante tocado el ADC y lo logra finalizar. Queda por ahí la Valentina o una kill bastante importante porque se puede dar la vuelta a la partida. Empieza el Urano a hacer persecución sobre la que la Vexana quiere llevarse también al Balbo. Cuidado Quito que se logra escapar. La Rosita que sopra sobre él. Lolita dando la vuelta suficiente para que se salve la Vexana. Se logran llevar también a la Pulapo y esto puede ser el Voltis del Voltis del Voltis del Voltis porque Lolita también la van a mandar. Ahí le pone la almohadita, la cama, la tienen y a Mimir, a Mimir la Lolita de parte de la Rubi. Y se viene el equipo de Warriors queriendo dar la vuelta a la partida. Quieren insert todo en mid, aparecer todo al medio. Y ahí está Valentina dando un poco de visión al equipo. Ahora se logran tomar la segunda torre, se quieren llevar la inhibidor. Se queda bastante tocado por ahí lo que es el Balbo. Lo logra jalar, última parte de Vexana para querer defender al equipo. Se viene la Valentina que también le copia la ultis y se mandan. También le quitan el revivir a lo que es el Balbo y también lo asesinan. Finalizado de parte de la Rubi. Al parecer esta final va a ser de parte, semifinal de parte del equipo de Warriors que le da totalmente la vuelta a la partida. Se quieren ir con todo. La Vexana aguantando ahí lo más que se puede. Queriendo eliminar al Minio. Ahora sí se va el equipo de Warriors. Todo al Nexo. Warriors en una asombrosa jugada. ¡Gracias!